¿Me puedo contagiar de citicercosis al comer carne cruda de cerdo? Comencemos por el principio. La citicercosis es una enfermedad parasitaria común en cerdos y vacas que se transmite a humanos a través de la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas por los huevos del gusano, parásito de la especie Taenia solium. Cuando dichos huevos pasan al interior del organismo del animal, el humano se adhieren a la pared intestinal. Una vez allí, dichos huevos se transforman en oncosferas, una especie de larvas que pasan al torrente sanguíneo hasta llegar a los tejidos y órganos como los músculos, los ojos y en los peores casos pueden llegar a infectar el sistema nervioso central. Finalmente, estas oncosferas se transforman en larvas, citicercos, y dicha larva formará una serie de quistes y vesículas características de la enfermedad. Ahora bien, carne de cerdo o vaca contaminada con citicercos, larvas, provocan teniasis, pero nunca citicercosis. En resumidas cuentas, al ingerir carne de cerdo cruda alcocinada, jamás provocará citicercosis, sino la llamada coloquialmente como solitaria, la enfermedad del parásito adulto. Y es entonces cuando el humano pasa a ser portador del parásito. Solo se podrá contagiar la citicercosis tras ingerir comida o bebidas contaminadas con los huevos expulsados por el parásito taenia solium a través de las heces de los humanos o de los animales. Como sucede con muchas otras infecciones causadas por parásitos, la higiene es fundamental para evitar dicha enfermedad. Lavarse bien las manos con agua y jabón antes de tocar y comer alimentos o líquidos. ¡Gracias!